... Merca Córdoba con el comercio vecinal. En la avenida 28 de febrero estamos en autoservicio Modesta con Conchi... ...y nos va a contar un poquito cómo ha resultado... ...oye que soy finalista en el concurso de Mejor Imagen del Comercio Vecinal... ...concretamente en el apartado de autoservicios, Conchi, enhorabuena. Gracias. ¿Cómo resulta, cómo os presentáis al concurso? Mi marido yo no sé cómo se presentó ni nada. ¿Es la primera vez? Es la primera vez, no, la segunda, la segunda. La segunda vez, la otra vez anterior también quedaste. No quedamos filanistas, no. Esta vez sí. ¿Sabéis? ¿Os habéis preparado un poquito más? No, hombre, peor no. Bueno, como tenemos la calle. Bueno, eso sí, estáis de obra en la calle, mejorando los accesos... ...y concretamente, bueno, os habéis presentado... ...y sois finalistas de la Mejor Imagen en Autoservicio del Comercio Vecinal. Pues no me lo esperaba yo, le diría. No te lo esperabas. Nosotros hemos venido a contártelo. ¿Y tú qué nos dices? ¿Por qué puedes destacar tu autoservicio? Pues no sé, yo creo que por amabilidad... ...y porque el cliente es el primero, en todos los aspectos. El cliente es el primero, tenéis todo a mano, ¿verdad? Todo a mano, en cuanto a... ...y que... ...estamos siempre defendiendo... ...es que el cliente va a mirar. ¿Especial? Además que... Conchi, ¿qué le decimos al resto de autoservicios, al resto de comercios... ...para que se presenten en los años próximos y para que guarden esa imagen? ¿Qué significa guardar la imagen? Pues, hombre, es una cosa que te beneficia, ¿no? Para todos, en todos los aspectos. Además de tener buenos productos y de calidad, hay que tener buena imagen. Buena imagen, exactamente. Y precios buenos, porque hubo la crisis. Precios buenos, buenas imágenes, buenos productos... Oye, que aquí lo tenemos todo, en Modesto. Todo. Sí. Pues mándale un saludo al resto de comerciantes... ...y por supuesto a tus clientes... ...que también han puesto su granito de arena... ...para que ganéis este premio. Que miden por los clientes que son los que nos dan de comer... ...y que gracias a ellos pues estamos aquí. Enhorabuena, Conchi. Gracias. Continuamos conociendo negocios que han sido finalistas y ganadores... ...en este concurso de mejor imagen del comercio vecinal. En la avenida Nuestra Señora de la Fuensanta, Frutería, Enrique V... ...y aquí estamos con Enrique, que es gerente... ...y vamos a hablar porque es finalista... ...de este concurso de mejor imagen del comercio vecinal. Enrique, vinimos hace muy poquito. Vaya, estuvisteis por aquí. Estuvimos pelando manzanas, probándolas, estuvimos haciendo de todo... ...y ahora resulta que te han elegido como finalistas... ...entre bastantes, bastantes comercios que habéis presentado... ...para este concurso de mejor imagen del comercio vecinal. ¿Qué significa para ti esto? Pues un reconocimiento al trabajo duro... ...con los recursos que estamos un poquito limitados... ...salir adelante, atender bien a cada uno de los clientes... ...y poco a poco, pues, verse reconocido el trabajo y el esfuerzo. No sé, vamos, todas las propuestas que me hacían en Mercacórdoba... ...de la estética, de la imagen, de promocionar nuestros productos... ...dándolos a probar, con cariño a cada cliente... ...eso se ha visto reconocido. Yo la verdad que no me lo esperaba, ni cuando vinieron el jurado... ...ni ahora que me han dicho que nos hemos quedado en segundo lugar. Vamos, muy bien. Bueno, ¿este año es el primero que os presentáis? Pues, este año es el primero que creo... ...me han admitido en la final... ...yo a todas las propuestas me presento, a todo lo que... ...pero, no sé si es la tercera vez que lo hacen... ...y yo me presento y esta es la mejor... ...sigue comprando tú. Y esta es la mejor, la mejor, vamos, que me han reconocido más mi trabajo. El año que viene vamos a ir a por todas para llevarnos el primero, ¿no, Enrique? Yo no voy ni a por todas... ...mis premios son mis clientes, yo estoy encantado de que me hayan reconocido esto... ...pero de verdad que no me lo esperaba y muy bien... ...que todo es bienvenido y que el año que viene, por supuesto... ...las cositas que me recomiende Paqui en Mercacórdoba... ...yo las haré, si he tenido algún fallo lo corrijo y sin problema. Es importante no solo tener una imagen que también la miran mucho... ...el tema del uniforme y demás en el establecimiento... ...no solo también tener buenos productos y a buen precio... ...sino también la exposición, el cómo está todo dispuesto... ...el que esté todo ordenado, la limpieza... ...todo eso es un trabajo diario que vosotros venís haciendo... ...que hoy os lo han reconocido y que no por eso vamos a dejar de hacerlo, ¿a que no? No, no, para nada, además cada cosa que nos van anotando... ...hombre, por supuesto, yo llevo 13 años con mi negocio... ...la limpieza, por eso está claro que siempre... ...pero hay pequeños detalles como el comerciante pequeño... ...siempre nos creemos que por no tener los precios... ...que una, las habicholillas se ponen muy caras... ...o las castañas, por no tener el precio pues a lo menos se van a vender... ...y es peor cuando luego el cliente se lleva la sorpresa en el ticket... ...todos los precios puestos, pues cuando tenemos todos los precios puestos... ...como en la grande superficie, la gente compara y se quedan aquí... ...son cosas que parecen tonterías y todo es... ...son pequeños detalles que se van reconociendo... ...que hay que tener en cuenta para mejorar, para estar ahí... ...¿qué le decimos a los establecimientos que este año no se han presentado... ...para que el año que viene, bueno pues sean también competencias en este concurso? Pues nada, que se animen no solo a presentarse... ...si no se quieren presentar por el mero hecho de no presentarse... ...pero es como un aliciente y a mí desde la primera vez que me presenté... ...no tiene nada que ver en mi negocio... ...me iba diciendo los que han organizado el comercio vecinal... ...los que han organizado este concurso, los fallos que podía yo tener... ...que no son fallos, son pequeños detalles que debemos de ir corrigiendo... ...a mí el mayor premio es que a mí me ha mejorado mi negocio... ...mi venta, la afluencia de clientes y por supuesto... ...es que tienes que trabajar mucho, nadie te va a regalar nada... ...parecen cosas muy lejanas, una inversión a muy largo tiempo... ...pero a mí de cuatro o cinco años para acá me ha cambiado mucho el negocio... ...y ha sido gracia esto. Muchísimas gracias Enrique, a lo mejor el año que viene... ...mira, sin ir más lejos venimos y hablamos contigo pero como ganador. Hombre, pues aquí estaremos, ojalá. Muchas gracias por atendernos y enhorabuena. Gracias a vosotros. Bueno, seguimos que nos queda otro negocio aquí en la barriera de la Fuensanta... ...que también ha tenido su reconocimiento. Merca Córdoba con el comercio vecinal, en tu barrio, cerca de ti.